...que queda inmediatoria, está bien, a ver, quítense de la camisa por favor ¡Que se quiten la camisa! ¡Fuera camisa, fuera camisa, fuera camisa! ¡Fuera carrera, rápido, rápido, rápido! ¡Sale! Yo pensé que ya estaba subido, pero... ¡Fuera camisa, fuera camisa! ¡Fuera camisa, fuera camisa, fuera camisa! ¡Fuera camisa, fuera camisa! ¡Los que estén sentados, salud, 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 salud! Esta noticia, está patrocinada por Baruna Aconarir a radio del Fittig Tapa Y yo, de la gloria ¡Ja, ja! ¡Pani, de la gloria! A la gloria La patrocinera Y... Y Juego Contri Bueno, ok Júqueles, ¿quién es que se quiten el pantalón? Eso va a ser lo que vamos a la música, ¿sale? ¡Wow! Abrimos a la música, baila, sexy, se quiten el pantalón, ¡Música DJ! Aplaudimos. 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 Ya, 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 ya. Aplaudimos. 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 Ok, bueno, sale. Ahora tienen que ganarte uno por uno. ¡Sale! Pero apongan todos ahí atrás y van empezando uno por uno. Ahí atrás, tú vas a empezar, el de negro, el pantalón de negro. Tú piezas, tú piezas, tú... Tú piezas, tú... A ver, ok, ahí va a ganar un chico. ¡A ver! A ver, flaco, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¡Eres el pezacán, niñas de grito! ¡Vámonos! ¡Música DJ! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Palmas arriba, las palmas arriba! ¡A ver, hombre! ¡Ven echarse para que nos vayan a ver ese pareja cállese! ¡Sale, sale, sale! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos número uno! ¡Regalado con ella! ¡Aplausos número tres! ¡Regalado! ¡Regalado con dos! ¡Un placer el 1, el 3, el 3, el 1, el 3, el 2, el 1, el 3, 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 el 1, el 3. ¡Haz que el señor hecho un empate! ¡Dos cervezas para él y dos cervezas para él! ¡Ok, ya, gracias! ¡Agoy trajamos su regalo! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias!